Mira que bien me va, mira que bien me veo Y hace un tiempecito tuve que sacarte de los Que feo todo contigo, contigo todo que feo Chaval, cuídate por ahí, y me jodeme en el pisteo Y no me llames más, y no me queme en WhatsApp Es mejor que yo si aquí, tú si yo por allá Con yo, Miguel lo gato está Y no me llames más, y no me queme en WhatsApp Es mejor que yo si aquí, tú si yo por allá Coño, Miguel lo gato está Ya te sigo diciendo que tú le hiciste mal Y por eso yo te tuve que soltar Tú estás consciente que tú no estás aquí en mi canal Y por eso mami que estoy contigo, nena, que está mal Y no me llames más, y no me queme en WhatsApp Es mejor que yo si aquí, tú si yo por allá Con yo, Miguel lo gato está Y no me llames más, y no me queme en WhatsApp Es mejor que yo si aquí, tú si yo por allá Con yo, Miguel lo gato está Y no me llames más Y no me llames más, y no me llames más Y no me llames más Oigo, Miguel lo gato está Yo, Miguel lo gato está